Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y como ya sabéis Estamos en el fin de semana con un desafío especial, el desafío de la baraja ciega ¿Qué es el desafío de la baraja ciega? Yo creo que ya todos lo sabéis, pero si no os lo explico rápidamente Y entramos un poquito en las claves y en cómo jugar para intentar realmente poder pasarnos este reto Ya sabéis que hay que ganar 12, yo voy justito realmente, voy en 10, lo llevo intentando todo el día, bien es cierto Me he quedado en 11, 8, 2 y 1, pero bueno, estas son las típicas que he abandonado Porque ya iba 1-1 o 2-1 o 2-2, con lo cual realmente pues ya lo he abandonado Entonces he hecho un 10, un 8, un 11 y ahora realmente me encuentro otra vez en 10 No lo voy a intentar más, espero que sea la última o por lo menos me gustaría que fuera la última ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en este desafío? Pues en este desafío es complicado, es un desafío complejo de los 3 que hemos tenido De la Copa del Rey, donde realmente había 6 mazos que iban rotando y nos los iban dando Donde había mazos pues bastante competitivos de Ballesta, otro con Globo, Bruja, otro con Golem Es decir, había unos mazos prediseñados para nosotros, iban rotando Luego estaba el del doble elixir, el del doble elixir me gustó muchísimo porque además jugábamos con nuestro mazo Nosotros teníamos la posibilidad de hacer nuestros mazos, con lo cual podíamos elegir un mazo rápido Para ciclarlo súper rápido o un mazo lento para ciclarlo rápido En fin, podíamos con el doble elixir tener bastantes variantes Este es totalmente diferente, este al final realmente nos dan una baraja cual sea Es decir, hay de todo, fijaros que además iba 9-0 y he perdido aquí 2 He perdido contra uno de bárbaros con Gigante Noble, yo con Sabueso Me cuesta mucho el mazo con Sabueso Me cuesta mucho la Ballesta, me hace muchísimo daño Aquí he ganado pero me ha costado muchísimo Y bueno, pues luego he perdido también esta contra Gigante Noble Minero Un mazo bastante interesante, yo con Golem Muchos de estos son pesadísimos, muchos mazos son pesados Hay alguno con P.E.K.K.A., es decir, son aleatorios y muchas veces pues a lo mejor salen un poquito los mazos descompensados No tienen por qué ser unos mazos bastante equilibrados Pero bueno, fuera de eso realmente, me gusta mucho, me gusta mucho este desafío Me gustan mucho los desafíos que está planteando Y bueno, la primera clave o lo primero que hay que hacer cuando uno juega este tipo de desafíos Donde al final te entra una baraja Que tienes un segundo para verla Es concienciarte de que al rival le pasa lo mismo Muchas veces al final perdemos porque decimos Joder, es que es imposible porque claro, no he tenido tiempo, no he podido Vale, pues tener en cuenta que al final el contrario es diferente Le pasa lo mismo, perdón Con lo cual hay que intentar ese handicap convertirlo en una fortaleza Y creo que es clave el primer minuto El contrario que se amolda antes a lo que hay en la arena Que consigue primero montar uno o dos combos rápidos con las cartas que tiene de ataque Tiene una ventaja bastante importante con el contrario Es decir, intentar rápidamente cuando os muestra las 8 Rápidamente contactar y decir Vale, tengo sabueso minero, es un combo Tengo minero y barril, otro combo Tengo, vale, intentar tener 2 o 3 combos rápidamente predefinidos Para jugar la partida contra ello Otra también, es decir Buscar rápidamente una unidad de tanqueo Es decir, bueno, vale, pues mira, tengo gigante Fenomenal, y tengo bolero y megasbirro Muy bien, pues ya tengo mi ataque prediseñado Y voy a jugar así, 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 así Tengo una chota o una cabaña, vale Pues va a ir al centro, es decir Rápidamente el intentar buscar combos de ataque Intentar buscar una carta que sea la carta que os va a hacer de tanqueo Para realmente el llevar esa anticipación de la partida, vale Creo que la teoría está ahí Estoy a una de perder otra vez Voy a intentar ganarlo Si lo pierdo, pues ya saldrá así Lo grabaré y os lo enviaré Porque realmente ya Ya no, no, es decir Después de tantos intentos Pues lo que hay, hay Es decir, lo intentaré más Pero sobre todo quería dejaros las claves Vale, al final Imaginaros que esto fuera una partida Y al final me sale Que rápidamente vemos esto, ¿no? Bueno, pues cuando ha abierto esto Digo, vale, boom, extractor Rápidamente el extractor Ya sabemos que hay que ponerlo Bien, tenemos Tenemos los bárbaros Tenemos el leñador Que es una unidad rápida Tenemos la mosquetera para defensa Tenemos el mago de hielo Muy bien, combo Mago de hielo con bárbaros y mosquetera Mago de hielo con bárbaros y leñador Mago de hielo con, vale Fireball, esbirros y castaña para defensa Es decir, rápidamente El acoplarte O el tener en la mente realmente Cuáles son las cartas que vas a utilizar para defensa O para ataque Lógicamente cuando te sale el golem Es muy fácil Aunque es muy complicado en este tipo de mazos Porque realmente no estás jugando contra mazos clásicos Es decir, a lo mejor te sale un golem Y el hombre pues te está atacando Pues yo que sé Con un maxipeca Y yo que sé, ¿sabes? Algo súper raro O incluso se ha dado las circunstancias De que te sale un mazo Bastante bueno Pero es que al contrario Tiene todas las cartas que son counter Contra tu mazo Con lo cual estás Totalmente vendido En el primer minuto Así que Para todos los que estéis haciendo el reto Animaros Que esto mola Ojalá Me gustaría ¿Sabéis lo que me gustaría O que Supercell hiciera? Por ejemplo Hacer un desafío Donde tú no Jugar con las 62 cartas Me lo invento ¿Qué significa? Que vayan saliendo cartas Rotativas Pim, 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 pim Pero que no haya un deck de 8 cartas Sino que vayan saliendo incorporando Nunca sabes la que te va a salir ¿No? Ni al contrario tampoco Eso molaría Pero bueno Seguro que nos van a sorprender Con muchos desafíos más Y nada más Así que vamos a jugar Vamos a intentar ganar este desafío Que lo tengo atravesado Y bueno Pues venga Vamos allá Vamos a por la victoria Jugamos contra Milangosi De Zinclar Vale P.E.K.A. Príncipe Princesa Vale Ok Mago Bien Así que fenomenal Venga vamos a intentarlo Buena suerte Chavalote Y nos vamos Con la princesa Bien Me gusta No me disgusta el mazo Vamos a ver que trae el colega Flechas Muy bien Estoy lleno de elixir Arqueras Vamos a ir descubriendo además Poco a poco Sus Sus cartas Bruja Bueno No me vienen mal del todo Nos vamos por aquí A ver que me va a tirar ahí adelante Venga Nos vamos por aquí Veneno Veneno me gusta El veneno me gusta Ha dado mi leñador Mala suerte para mí Y nos vamos con La valquíria No ha llegado por el otro lado He jugado mal Porque ahí el leñador Me lo he comido Me lo he comido chicos Y aquí hay que estar muy vivos O sea Si por lo general Tienes un problema A la hora Tira una Tira una Vale Si por lo general Tienes un problema A la hora de De jugar un mazo Que tienes que estar rápido Aquí tienes que estar El doble de rápido Porque al final Realmente tienes un problema No de tiempo Sino que el contrario Al final Te la juega Te la juega Y te la comes Pero doblada Así que vamos a intentar Ahora Atacar Por donde está él No sé realmente Fue la parte de ese De eso que hemos visto Que es la bruja Que vamos a intentar Quemar rápidamente Con el veneno No tenemos muchísimas Unidades que vayan aire Esas arqueritas Le pueden hacer bastante bien No tengo nada más Así que Esa bruja No va a ningún lado El mago Pop Ahí Fumba Bien Otra más Bien Campeón Y nos vamos a ir Vamos a ver Ay lo ha congelado Fenomenal Nos ha dado ahí Cuatro delixir De ventaja Que puede ser Perfectamente Para nuestro príncipe Vamos a ver si toca Y si me tira algo Y el mago Se lo puede zumbar Así es Se lo zumba Mi mago Y desde la princesa Aquí Vamos a ver Si puede dar algo También Vamos a ver Venga Da una Hombre Bueno Pues venga Vamos a jugar Seguimos Venga Vamos allá Esto es para Trabajo para la vanquilla Y trabajo para mi veneno Esbirros Esbirros Que van a terminar Muertos Ahí Mataos Todos Fenomenal Ok Venga Mi Pekka Detrás el mago Estamos ya aquí A tope La princesa Bien por ese mago No tiene flechas Que las ha gastado Recordad Así que nos vamos También con el Bien 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 Vamos a ver Si ahora podemos llegar Vamos a ver Ese mago Que está ahí Funcionando a tope Nada Veneno Cuidado con ese leñador Tráetelo Luis Bien Bien traído Upa He perdido He perdido 1-0 Muerte súbita Y se acabó Me cale Que pena Que pena Que pena No tener pena Bueno pues Ahí está Nos quedamos en el 10 Hay que estar muy vivo Hay que estar muy despierto Hemos fallado ahí totalmente No hemos conseguido hacer Un push Que realmente nos llevara Y bueno pues nada 54 magos Y un espejito Mágico Sobre todo chicos No sé si conseguiré O no lo conseguiré O subir a Twitter Pero sobre todo las claves Vale Estar muy rápido Muy rápido Muy rápido En reacciones Más de lo normal Al final ten en cuenta Que estás jugando con un mazo Que no conoces Con lo cual realmente Tienes que aclimatarte Rápidamente a la arena Al mazo del contrario Y a tu mazo Vale Sobre todo de cara a Defenderte con lo que te toca No Es decir Si tú habitualmente Juegas con un mazo Que tiene arqueras Me lo invento Fireball Flechas y más Automáticamente ya sabes Lo que tienes En este no Porque no sabes Lo que va a salir Fijaros por ejemplo No tengo nada para ir No tengo nada para ir Y tengo un mago Vale Con lo cual realmente Es aclimatarte a tu mazo Dos Intentar montar Mentalmente Rápidamente Dos o tres tipos De combos de ataque Vale Aquí por ejemplo Teníamos mini peca Mini peca con príncipe Valkiria con príncipe No hemos podido pinchar Por el ciclo En ningún momento La valkiria Para llevármela con el príncipe Pero bueno El veneno también Nos ha ido bien Es decir Y al final Jugar con el handicap De que lo mismo El mismo problema Que tienes tú Lo tiene el contrario El contrario No sabe lo que tienes El contrario No sabe No intuye Lo que No sabe lo que El mismo tiene Con lo cual Realmente El primero que se aclimate Y el primero Que entre rápidamente En la arena Tendrá posicionamiento Me quedo aquí Jugando una más Me quedo empezando Una nueva Espero conseguir las 12 Y así las consigo realmente Lo veréis en Twitter Y sin más Espero que tengáis suerte Y me comentáis Si lo habéis hecho O no habéis hecho Adiós Adiositos Este es tu canal Youtube Partida de Casos Clans Estas legias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer Youtube By Mr. Luis